¿Qué es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros? La fuerza va a ser solo con carácter defensivo y nunca ofensivo. Y la prueba o el test no es la tolerancia con las personas que comparten nuestro proyecto de vida, sino las personas que disienten con nuestro proyecto de vida. Solo en este contexto se puede recurrir a la fuerza cuando hay lesión de derechos de terceros. Ahora, en este contexto me parece que es importante que el liberal considera, y de otras corrientes de pensamiento también eventualmente coinciden en esto, que el conocimiento es un proceso de prueba y error que no tiene término. Nunca hay algo cerrado y terminado. Karl Popper nos enseña que el conocimiento tiene el carácter de la provisionalidad y está abierto a refutaciones. Cada nueva refutación significa un avance en la ciencia y un avance en el conocimiento. En este sentido, a mí personalmente me resulta especialmente atractivo el lema de la Royal Society de Londres que dice Nullius in verba, quiere decir no hay palabras finales. Esto viene de un verso de Horacio. Y en este sentido, la ideología es algo absolutamente antitético al espíritu liberal. Ideología no en el sentido inocente del diccionario, de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino ideología en el sentido de algo cerrado, algo terminado, algo dogmático. Esto es antitético al concepto liberal. Y acá viene un asunto que me parece de interés. Hay algunas personas que con la mejor de las buenas voluntades considera que es liberal en lo político, pero no en lo económico. Acá quiero hacer una distinción. Cuando se habla de liberalismo en lo político, quiere decir que se adhiere a marcos institucionales que son compatibles con la sociedad abierta. Y si se dice que no es, se es liberal en el campo económico, hay aquí una contradicción, porque lo político o lo institucional es el continente y lo económico es el contenido. Entendiendo por económico, también me parece importante subrayar, no sólo la concepción neoclásica de algo con ruido a metal y puramente crematístico, sino en el sentido de Ludwig von Mises, de económico como asimilable a la acción humana. Esto es que todos estamos usando determinados medios para el logro de determinados fines. Esto es, en el proceso y en la investigación económica, se vio que no hay diferencia esencial entre en el proceso y en las características de la acción cuando tiene como meta o como objetivo final lo material respecto a lo no material. En todo caso, no tiene sentido decir, yo respeto la libertad en el campo político, pero cuando la gente quiere utilizar el fruto de su trabajo para comprar o abstenerse de comprar, se dice que eso no está permitido. Entonces, ¿qué sentido tiene el decir que se suscriben marcos institucionales respetuosos de la libertad? Quiero hacer otra aclaración que es muy importante y es la diferencia de lo que quiere decir un liberal cuando está hablando de un empresario. Cuando está hablando de un empresario o de un comerciante, el liberal se está refiriendo a aquellas personas que para mejorar su patrimonio personal no tienen más remedio que atender las necesidades de su prójimo, sea vendiendo micrófonos, computadoras, mesas o lo que fuera. El empresario que da en la tecla, o sea, acierta en su conjetura respecto de lo que quieren los consumidores, gana y el que no acierta, quiebra o disminuye sus ganancias. A mi juicio, una de las inmoralidades más grotescas de la historia económica de la humanidad han ocurrido en Estados Unidos con los llamados bailouts o salvatajes. Esto es que los pequeños empresarios y los que no tienen poder de lobby se ven obligados a financiar bancos, compañías de seguros e industrias automotrices que han sido ineptas, irresponsables o las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de empresario, estamos hablando de aquel que para mejorar su posición patrimonial debe servir a sus semejantes. No a los ladrones de guante blanco, a los varones feudales, a los cazadores de privilegios que lamentablemente estamos en América Latina y en otras partes muy rodeados por esta característica. Si nosotros pudiéramos grabar una reunión de directorio de genuinos empresarios, la discusión va a ser entre temas de comercialización, de marketing, de administración, de finanzas, de personal, etc. Pero si pudiéramos grabar conversaciones de lobistas pseudoempresarios, de lo cual está bastante generalizado, como digo, nuestro mundo, las reflexiones serían un fulano se dirige a otro, lo viste al secretario de Comercio, lo viste al ministro de Economía, le mandaste flores al senador tal, al diputado tal, son lobistas, no son empresarios. Como no queda bien para su estatus social el robar a mano armada y sacarle los muebles al vecino, lo hacen a través del gobierno. Siempre que se habla de mercados cautivos, de protecciones arancelarias, de privilegios de distinta naturaleza, esto afecta gravemente al consumidor. Otro punto que quiero hacer que es muy caro y muy central al espíritu liberal es no adherir y más bien rechazar dos instituciones de nuestra época que son nefastas y sus políticas han resultado devastadoras para el mundo libre y son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué hacen estas dos instituciones? Son, como ha dicho Melvin Krauss, como ha dicho Karl Brunner, como ha dicho Peter Bauer, como ha dicho la propia Anna Schwartz que escribió con Milton Friedman Historia Monetaria de Estados Unidos, estas instituciones, estas dos instituciones son responsables en gran medida de la existencia de aquello que se ha dado a llamar países del tercer mundo. ¿Qué quiere decir un país del tercer mundo? Si no somos racistas, quienes están en un país del tercer mundo no se caracterizan por sus etnias, ni se caracterizan por las latitudes geográficas, ni se caracterizan por las alturas, ni por las características de los continentes, sino por las políticas que sus gobernantes adoptan, que son precios máximos, empresas estatales, inflaciones monetarias, reformas agrarias, corrupciones galopantes, no existencia de división de poder, no independencia de la justicia, esto es como muchos otros países tal vez no calificados como países del tercer mundo, el ladrón de gallinas va preso, pero los grandes robos y manotazos al fruto del trabajo ajeno son impunes porque tienen relaciones con un poder judicial que no es independiente. Ahora, como todo esto en economía es siempre una cuestión de incentivos, imaginemos esos gobiernos que adoptan estas políticas que se les fugan los mejores cerebros, que se les fugan los capitales, y en ese momento llegan estas instituciones nefastas como el Fondo Monetario y el Banco Mundial con carradas de dólares a baja tasa de interés con periodos de gracia más extendidos que los del mercado, lo cual consolida y reafirma los regímenes corruptos de estos países del tercer mundo. Lo cual va, dicho sea de paso, muchas de esas carradas de dólares a los bolsillos personales de los ministros y de los presidentes que como todo buen canalla, digamos, buscan abrir cuentas numeradas en Suiza y en otros lugares para salvarse de las políticas nefastas que adoptan en sus propios países. Como ustedes recordarán, Idi Amin Dada, el expresidente de Uganda, su patrimonio líquido era 8.000 millones de dólares, tenía una pista de Concord en su pueblo de Uganda, y este racista nazi totalitario en las Naciones Unidas recibió una ovación de pie cuando empezaba a hablar y cuando terminó y el secretario general le dio una comida de gala a este personaje que Paul Johnson llamaba el primer caníbal con refrigerador, puesto que las personas que engullía las tenía en su refrigerador personal. Y así ha sucedido, y como ustedes han visto hoy, Mubarak de Egipto, su patrimonio es de 40.000 millones de dólares, digamos, en Egipto donde el Bush II mandaba a la gente a torturar a Egipto con estas invasiones también absurdas e inauditas a Irak, Afganistán, y ahora lo que estamos viendo en Libia, que espero poderlo debatir con ustedes. Ahora, ha sido muy desdibujada, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, el espíritu liberal en lo que ocurrió con Menem en la Argentina, con Salina de Gortari en México, con Fujimori en Perú, esto es los 90. Los 90 muchas veces bajo la pantalla de los mercados libres se incurrieron en incrementos notables del gasto público, o sea, un leviatán más grande, deuda pública acelerada, corrupciones fenomenales, inexistencia de división de poderes. Entonces, para ponernos en los zapatos desde la izquierda, o lo que genéricamente se llaman las izquierdas, al ver esos llamados modelos, sostienen si ese es el liberalismo o quiero cualquier cosa menos eso, y tienen razón. Lo único que están dándole a un blanco equivocado y han bautizado como neoliberalismo algo inexistente y fantasioso y ningún intelectual serio se llama a sí mismo neoliberal. Es liberal o no es liberal, digamos. Ahora, ya que mencioné la deuda, quiero agregar otra cosa que es importante desde la perspectiva liberal, y es que la deuda estatal, la deuda pública, es absolutamente incompatible con la democracia, puesto que compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir a los gobernantes que contrajeron la deuda. Entonces, no se trata de deuda buena o deuda mala, se trata de, en régimen constitucional, prohibirle al leviatán que contrate deudas y que comprometa patrimonios de futuras generaciones. Ahora, en el contexto, y acá me quiero detener un poco más, en el contexto del espíritu liberal, me quiero detener en lo que genéricamente se ha dado en lo que se pueden llamar la cuestión social, que en realidad es lo más delicado y lo más importante de estas elaboraciones, porque cuando se arman estructuras de distinta naturaleza, el objetivo central tiene que ser el bienestar del hombre, si no, no sirve para nada lo que estamos diciendo. Entonces, quiero empezar este análisis sujeto a debate con ustedes, e insisto en hacer de abogado del diablo si es que estuvieran de acuerdo, si no están mejor a los efectos del debate, tocar dos temas, tocar el tema del desempleo y tocar el tema de los salarios. Mi tesis, o la tesis liberal, es que si hay acuerdos libres y voluntarios entre las partes, no hay tal cosa como desempleo nunca, bajo ninguna circunstancia, no importa el grado de pobreza más brutal o de riqueza más exorbitante. Nunca va a haber desempleo involuntario, esto es el desempleo involuntario no interesa, la persona que se está rascando, vive de rentas o está de vacaciones, en fin, ese no es el problema, el problema es las personas que ofrecen su trabajo y no encuentran dónde hacerlo, esto es un drama, esto es una tragedia, no sólo para el desempleado, sino para toda la economía, puesto que va a contar o se va a contar con una fuerza laboral menor. Y esto tiene consecuencias en el nivel de vida. Supongamos que los que estamos en este cuarto, en esta aula, todos, llegamos como náufragos a una isla donde no hay fuentes de trabajo y llegamos sin ningún recurso. Seguramente entre nosotros, no diríamos seriamente, ahora que no hay fuentes de trabajo, podemos descansar. Nos vamos a dar cuenta enseguida que no nos alcanzan las horas del día ni de la noche por todo lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Unos se treparán a los árboles para obtener cocos, otros pescarán, otros harán otro tipo de actividades y están todos empleados y están intercambiándose los salarios en términos de peces o en términos de cocos. Desde luego, alguien puede decir, bueno, pero en esa isla podemos imaginarnos que los salarios van a ser miserables y muy bajos. Es cierto, pero ese es otro tema que vamos a pasar enseguida. Estoy hablando solo del desempleo. Bueno, pero en un país muy pobre, los salarios pueden ser 20 platos de frijoles al mes. Es cierto, nadie dijo que el salario tiene que ser monetario, pero mi punto es que no hay desempleo si hay arreglos libres y voluntarios. Ahora, como he puesto este ejemplo el otro día, supongamos que yo llego a esta isla y he estudiado 20 años o 25 años para ser doctor en física nuclear y les ofrezco a ustedes y digo, yo ofrezco mi trabajo como doctor en física nuclear. Y ustedes me responden, miren, nosotros no sabemos qué es doctor, ni qué es física, ni qué es nuclear. Acá necesitamos a alguien que hare con las uñas eventualmente para obtener trigo o lo que fuera. Si yo me empecino a ofrecerles el servicio de doctor en física nuclear, yo voy a estar desempleado, pero ese desempleo es voluntario. Cuando estamos hablando de relaciones sociales, interlaborales, lo importante es lo que ustedes necesitan de mí, no lo que a mí se me ocurre y ustedes tienen que necesitar. Entonces, a mí, digamos, para poner un ejemplo un poco estrafalario, si ustedes quieren, supongamos que ahora, en este contexto y en este momento, yo les digo, les ofrezco mi trabajo como especialista en cuchicuchi. Ustedes me dicen, no sé de qué diablo se está hablando este fulano, pero en fin, si yo me empecino en ofrecer mis labores como cuchicuchense, voy a estar desempleado y tengo todo el derecho de hacerlo y todo el derecho de insistir en que quiero que me tomen como cuchicuchense, pero voy a estar desempleado. Cuando estamos hablando de desempleo involuntario, estamos hablando nuevamente de relaciones libres y voluntarias entre las partes. Ahora, ¿cómo es entonces? Entonces, porque claro, los estudiantes de economía que lo tienen más claro, digamos, eventualmente que otros, en realidad estamos hablando de economía, estamos hablando de precios y estamos dando cáteres de economía, porque los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Si los recursos crecieran en los árboles y hubiera de todo para todos todo el tiempo, no habría necesidad de hablar, la palabra derroche no tendría sentido, asignación de recursos tampoco, precios tampoco. Sin embargo, dado que hay recursos escasos, iniciales ilimitadas, tenemos que contemplar que el recurso por excelencia es el trabajo. Y no estoy diciéndolo solamente por excelencia porque se trata de seres humanos, sino porque no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso del trabajo. Entonces, es el recurso escaso por excelencia. Entonces, ¿cómo puede ser que se hable de desempleo? Acá por el principio de no contradicción hay algo que falla, no puede sobrar y faltar al mismo tiempo. El desempleo quiere decir que sobra y no decimos que es escaso. Bueno, es que estamos diciendo que no hay desempleo sobrante de trabajo si los acuerdos son libres y voluntarios entre las partes. Entonces, ¿cómo ocurre que en Guatemala, en la Argentina, en Alemania y en Estados Unidos hay desempleo? Bueno, porque no hay arreglos libres y voluntarios. Porque aparece, y esto es algo que especialmente quiero debatir con ustedes, aparece ese absurdo, hecho con muy buena voluntad, estoy seguro, pero en economía no importa la buena voluntad, solo importan los resultados, las llamadas conquistas sociales. Esto es, por ejemplo, salarios superiores a los niveles de mercado, y ahora vamos a decir qué quiere decir, superiores a los niveles de mercado. Si los salarios son 10 y se pone un salario mínimo, o lo que hacemos en nuestra cama, digamos que se llama el resultado salario familiar, o cualquiera de las otras cosas, el hecho es que si la sumatoria de esas llamadas conquistas sociales es superior al salario de mercado, la gente se queda sin trabajar. Vamos a poner este ejemplo, supongamos que el gobernante actual de Guatemala decide en un acto de gran sensibilidad social, de poner los salarios de todos los guatemaltecos a 40.000 dólares mensuales, y supongamos que funciona el control de policía para que nadie pueda contratar abajo de 40.000 dólares, ¿qué hizo el gobernante en la práctica? Los condenó a todos los guatemaltecos a morirse por inanición. Ahora, el salario mínimo y demás conquistas sociales, habitualmente no son 40.000 dólares mensuales, es muy poco por encima del salario de mercado, o sea que la gente que más necesita trabajar se queda desempleada. El gerente general, el gerente de finanzas, el gerente personal de la empresa, no se enteran del tema ni les importa, a menos que la conquista social supere sus ingresos, porque entonces sí se van a enterar porque ellos no encuentran empleo. Un punto, me parece, capital en esta cuestión social es entender que no se trata de voluntarismo, no se trata de la sensibilidad social del empleador para sus empleados, ni el gobernante para sus gobernados, sino que se trata de qué, de tasas de capitalización. ¿Qué quiere decir tasa de capitalización? ¿Qué quiere decir inversiones en máquinas, equipos, instalaciones, conocimientos para lograr esos objetivos? ¿Qué hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento? No es lo mismo arar con las uñas que arar con un tractor, no es lo mismo pescar a cascotazos que pescar con una red de pescar. Esos son equipos de capital que permiten mayores ingresos por unidad de tiempo. A veces se dice, bueno, pero no seamos exagerados en este asunto, porque, por ejemplo, la gente en la India es, digamos, menos trabajadora que los alemanes que son más estructurados, que trabajan más. Eso es exactamente al revés. El alemán, el agricultor alemán, trabaja con tractores, con aire acondicionado, con música, en fin, tienen una alta productividad, sus jornadas laborales son más cortas y ganan 600 veces más que su colega en Calcuta que trabaja 14 horas con moscas en la frente. ¿Y cuál es su equipo de capital? Un palito, y esa es la diferencia. No se trata de mayor, mejor, más bondad, menor bondad, será agarrado, no será agarrado, se trata simplemente de tasas de capitalización. Cuando un pintor de brocha gorda de la paz Bolivia se muda a Houston, Texas y gana 200 veces más, con su mismo pincel, su misma pintura, sus mismos defectos y sus mismas virtudes, gana, digamos, 300 veces más. ¿Qué pasa? ¿El texano es más generoso y el boliviano más agarrado? No, el texano no tiene más remedio que pagar salarios más altos porque la tasa de capitalización se lo exige. Por eso es que en países de alta tasa de capitalización, de altísimas tasas de capitalización, no existe tal cosa, por ejemplo, como servicio doméstico. Pero ¿qué pasa en Canadá y en Estados Unidos? ¿El ama de casa no quiere tener servicio doméstico? No, es que no lo puede pagar, porque hay que sacarla a la persona como subgerente de Kodak y pagarle 6.000 dólares y no amerita. Es típico de países subdesarrollados y de países pobres que alguien decida tener 10 personas que lo abaniquen a la hora de la siesta. Pero si esa persona se muda a Nueva York y sigue con la misma manía que lo abaniquen a la hora de la siesta, tiene que pagar 7.000 dólares la abanicada. Y es muy caro. La productividad por hora trabajada aumenta con las tasas de capitalización. Vamos a tratar de ilustrarlo de esta manera. Supongamos que ahí en ese atril fuera un país y viene capital de afuera. En realidad lo que voy a decir es lo mismo si se forma capital o ahorro interno, pero queda más claro y es más didáctico si digo viene capital de afuera. Vamos a hacer dos supuestos acá en ese país que es el atril. Primero, que los arreglos contractuales son libres y voluntarios, pero supongamos que es un país muy pobre y están ganando, no sé, 100 dólares mensuales. Segundo, quien va a invertir tiene que estar seguro que si va a visitar al gobernante para tener algún privilegio, el gobernante le va a decir mire, discúlpeme, a mí no me haga ninguna pregunta. Pregúntele a la gente, si la gente acepta su producto, usted va a ganar y si no va a quebrar. Incluso el café que estamos tomando lo tiene que pagar usted porque si no lo tengo que transferir a los contribuyentes. Si está seguro que no puede obtener privilegios y es un mercado abierto, ocurre lo siguiente. Primero, ¿qué tiene en la cabeza el capitalista que invierte en ese país? Solo una cosa, y es servir el capital, obtener el mayor retorno sobre la inversión posible. Si ese gerente, ese administrador, ese empresario, ese capitalista, tuviera otras ideas fantasiosas en la cabeza, van a prescindir de él en la primera asamblea de accionistas. Así que la idea es servir el capital. Ahora se pregunta, ya que no puedo robar, es decir, pasar por el gobierno y obtener un privilegio, no tengo más remedio que servir. Y qué voy a servir, más productos de los que ya existen en ese mercado o nuevos productos. Ahora, ¿cómo hago para conseguir trabajo manual e intelectual para hacer esos productos? Están todos ganando, dijimos, 100 dólares. No tengo más remedio que ofrecer 150. No tengo ganas. Me gustaría pagarles 30, pero tengo que pagarles 150 si quiero obtener trabajo intelectual y o manual. Y si ese país, si en ese país vinieran todos los capitales de Europa y Japón juntos, pasan de 100 dólares a 10.000 dólares mensuales. Sin que hayan cambiado sus virtudes ni sus defectos. Solo que van a trabajar a jornadas más cortas, van a poder hacer más exigentes. Entonces, esto es, un gerente asume y dice, yo quiero el entelado de mi oficina celeste claro y quiero música de Beethoven. Y no es porque sean buenos los que se lo están otorgando, es que no consiguen trabajadores intelectuales o manuales si no pagan lo que está requiriendo la tasa de capitalización. Ahora, a su vez, ¿cómo se hace para obtener tasas de capitalización elevadas teniendo marcos institucionales civilizados, respetando derechos de propiedad? Porque acá, otra vez, si los recursos fueran sobreabundantes, no habría necesidad de asignar derechos de propiedad. Hay necesidad de asignar derechos de propiedad porque los recursos son escasos. Y hay que comprender que esa asignación es siempre provisoria. El consumidor, el que está vendiendo chicle o el que está vendiendo cocos o lo que fuera, tiene que estar atento a lo que la gente está demandando. Si hay un cambio en la demanda, un cambio en la moda, un cambio en los gustos, un cambio en las preferencias, tiene que adaptarse ese empresario y si no se adapta, tiene que quebrar o ganar menos. Entonces, el cuadro de resultados es clave para esa asignación de recursos. A veces se dice y se caricaturiza esta cuestión laboral imaginándose un fulano muy bien vestido, con galera, generalmente con un abdomen muy pronunciado, con una cadena de oro bastante pesada que le cruza el abdomen y está negociando con una persona que está descalza, que no tiene para llegar a fin de mes, eventualmente a fin de semana, eventualmente a fin del día. Y se dice, pero no me digas seriamente que vos vas a permitir que se negocie entre estos dos fulanos. Es que ahí hay un error tácito, implícito en este razonamiento. Y es que es absolutamente irrelevante cuál sea el patrimonio líquido neto o cuál sea el volumen que tiene depositado en cuenta corriente las partes. Lo importante es cuál es el salario de mercado. Por ejemplo, supongamos que George Soros sea el más millonario de la comunidad y llega a determinado lugar en Uruguay y pregunta, ¿cuánto cuesta pintar mi casa? Y le dicen 10.000 pesos. Ah, pero yo como tengo una cuenta corriente muy abultada y además un patrimonio neto fenomenal, voy a pagar 500. Bueno, no pinta su casa. Por definición, si el salario de mercado es 10.000, las tasas de capitalización están exigiendo 10.000, no pinta su casa. Importa nada cuál sea su patrimonio, no importa si está quebrado o si gana muchísimo, tiene que pagar 10.000 si va a pintar su casa. Hay un elemento que también, estas cosas en general están hechas con el mejor corazón y el mejor espíritu, pero otra vez lo que importa cuáles son los resultados, no el espíritu con que se hacen estas políticas. Y es el establecimiento del impuesto progresivo. Se dice, bueno, es lo lógico arrancarle más recursos a los que más tienen, en fin. Vamos a analizar cuál es el efecto del impuesto progresivo, dejando de lado el entusiasmo muy grande que ha puesto Marx en el manifiesto comunista de 1848, en dos puntos, insistir en el impuesto progresivo para hacer explotar al sistema capitalista. Dicho sea de paso, y digo entre paréntesis, es muy difícil combatir, digamos, a la filosofía comunista adoptando los 10 puntos servilmente que aconsejó Marx en el manifiesto comunista, como en gran medida adopta el mundo libre. Pero vamos a decir, aparte de quién lo propone y quién lo combate, imaginemos una pirámide patrimonial, los que más tienen que estar en el vértice y los que menos tienen que estar en la base. Un impuesto progresivo, como ustedes saben, quiere decir que la alícuota o la tasa progresa a medida que progresa el objeto imponible, sea las ganancias, sea las ventas, sea lo que fuera. Supongamos que se establecen impuestos progresivos, el que está abajo en la pirámide y sube un poquito, le sacan el 25, sube otro poco el 30, el 45, el 70, no llega la perra vida, digamos, al vértice. Hay un sistema feudal que se está estableciendo con el impuesto progresivo y está atacando una base muy importante de la sociedad abierta, que es la movilidad social. En un sistema abierto, el que está en el vértice y no sirve, tiene que bajar con la velocidad necesaria, y el que está en la base y sirve tiene que subir con la velocidad necesaria. En países donde hay fuertes impuestos progresivos y vemos que hay alguna movilidad social, es porque están evadiendo o se ganaron la lotería. Pero dentro del sistema es imposible progresar. Entonces, no quiero hacer cosas a dominem, digamos, pero en Estados Unidos, antes de establecer el impuesto progresivo, las ganancias, los Rockefeller, los Kennedy, en fin, se ubicaron en el vértice y es el impuesto progresivo, a pesar de que se hace para castigar a los más ricos, es un privilegio para los ricos porque lo están eliminando a los que vienen de abajo. Los que entienden y los que saben de rugby se llama handoff, es decir, lo están eliminando a los que vienen de abajo. Se establece un sistema feudal. El que nace rico, muere rico. El que nace pobre, muere pobre, independientemente de sus eficiencias. Entonces, primer defecto muy grave del impuesto progresivo. Segundo defecto, altera las posiciones patrimoniales relativas. Esto es, todos los que estamos en este cuarto tenemos posiciones patrimoniales relativas, de 2 a 6, de 3 a 1, lo que fuera. Si hay un impuesto proporcional, esto es, todo el mundo paga el 10% y ya se sabe que el 10% de un millón es más que el 10% de mil. O sea, el que está ganando más, paga más, pero todos con la misma alícuota. Una vez que pasa el rastrillo fiscal y se cobró un impuesto proporcional, todas las posiciones patrimoniales relativas quedaron intactas. Con bolsillos y carteras menores, digamos, pero quedaron intactas. Cuando se establece un impuesto progresivo, ocurre la siguiente paradoja. Vamos al supermercado, compramos chocolate, lechuga, en fin, estamos distribuyendo allí ingresos, estamos asignando factores productivos, estamos determinando posiciones patrimoniales relativas, estamos premiando más al del chocolate que al del durazno o lo que fuera. Sin embargo, cuando se establece el impuesto progresivo, se altera y se contradice lo que acabamos de decir, hacer e indicar en el supermercado. Todas las indicaciones que hicimos en la asignación de recursos se alteraron. Dijimos que creíamos que la leche debe ser más premiada, por ejemplo, que los relojes. Sin embargo, después del impuesto progresivo, quienes obtienen ingresos por la leche y quienes obtienen ingresos por los relojes, se alteran esos indicadores. ¿Y qué importa alterar los indicadores? Importa que los recursos son escasos y hay que aprovechar cada centavo. Esto significa dilapidar factores productivos. ¿Y qué importa dilapidar factores productivos? Importa porque las tasas de capitalización están determinando salarios y si se consume capital, bajan salarios. Y por último, para señalar los elementos más centrales del impuesto progresivo y más contundentes, el impuesto progresivo es regresivo. Esto es, supongamos que se cobra un impuesto progresivo en una punta del 90%. A los ingresos de un fulano. Ese fulano se va a poner de mal humor, eventualmente va a tener una úlcera, va a discutir con el contador, en fin. Pero el efecto más grave no es ese. El efecto más grave es que va a disminuir su tasa de inversión. Y el que está acá, en la otra punta, que no vio ni una planilla fiscal y no sabe que son impuestos, está pagando ese golpe porque sus salarios podían ser 50 y son 20 porque la tasa de capitalización que se hubo de producir en la otra punta no se produjo. Ahora, hay otras, por último digo, para dar tiempo a que haya debates y preguntas y reflexiones de ustedes, estos modelitos absurdos que se enseñan en las cátedras de economía en general como el de competencia perfecta. Este es uno de los absurdos más increíbles de la historia occidental, yo diría. Ahora, como ustedes saben, generalmente los profesores que entran a las clases de economía, de micro, empiezan con este modelo de competencia perfecta. Que uno de los supuestos del modelo de competencia perfecta es el conocimiento perfecto. Pues si hay conocimiento perfecto, no hay arbitraje, no hay empresarios y no hay competencia. Esto es algo que debería de ser borrado de las cátedras universitarias y los programas. Y es en este sentido interesante ver la biografía intelectual o la autobiografía intelectual de Raúl Previch, capitalismo periférico se llama, donde él dice básicamente, los mejores años de mi vida, los más entretenidos los pasé en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires frente al pizarrón con estos modelos. Luego salí a la realidad y vi que no tenía nada que ver con lo que me habían enseñado. Pero ergo, y acá viene el salto lógico, el intervencionismo estatal. Pero lo que estaba mal era el modelo que le enseñaron. Por eso la tradición de la escuela austríaca, de Hayek, de Mises, en fin, Kirchner, Israel Kirchner, muestran la economía como un proceso y no como estados de equilibrio o modelos de competencia perfecta. Entonces, ahora, ¿de qué depende en última instancia la comprensión de esto? Porque todos quieren la felicidad en general, quieren la felicidad de su prójimo. Nadie en campaña dice, quiero las hambrunas, las pestes y la desesperación de mis congéneres. Nadie dice eso. Ni de los trotskistas más extremos o de los liberales. El tema es cómo. Entonces, tenemos que dejarnos de fantasías, de no repetir lo que se ha venido repitiendo en los últimos 60 años, básicamente, en el llamado mundo libre, y prestar un poco de atención qué significan estas instituciones internacionales que mencioné, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, qué significan estas conquistas sociales, qué resultados producen especialmente para los marginales y para los más pobres. Muchas gracias. Espero las preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias por la exposición. Me pareció muy buena. Bueno, usted decía que en el modelo de competencia perfecta no había competencia, pero es justamente eso lo que se fomenta en el modelo de competencia perfecta, que haya más competencia. Y al haber más competencia, bueno, lo contrario de competencia perfecta sería un monopolio. ¿Verdad? Sí, dame la pregunta. Y, bueno, los monopolios realmente es lo que, bueno, todos los países están en contra de los monopolios, incluso Estados Unidos y todos los países desarrollados saben que el monopolio lo que incentiva, pues, es a la desigualdad, al hecho de que pocas personas tengan y puedan elevar los precios debido a que no tienen competidores. Y entonces la competencia perfecta, en mi punto de vista, es buena para Guatemala y para toda sociedad, al igual que, por eso hay leyes antimonopolio, porque se necesita de que haya competencia para que los empresarios tengan esa regulación. Bueno, yo creo que no se ha manejado de la mejor manera, poniendo, pues, tasas impositivas a productos. Pero, bueno, yo creo que aquí, ¿quién de nosotros compra un yate? Bueno, tal vez más de alguno, ¿verdad? Pero, si tenemos, o sea, si tenemos, era un comentario, realmente no era, bueno, mi pregunta sería como, bueno, realmente yo apoyo el libre comercio, realmente, porque yo creo que incentiva a los empresarios a poder desarrollar, ¿quién de nosotros tiene yates? Si nosotros cobramos un 300% de intereses por los yates, bueno, bajaríamos de que la gente aquí comprara yates, pero, era un comentario, no sé si se pueden comentar también. Sí, adelante, adelante. Sí, entonces, si nosotros ponemos tasas impositivas a los yates, pues, es cierto, danificaríamos a la gente que compra yates, pero, si por ese 300% de impuestos a los yates podemos bajarle un poco el impuesto al maíz, o el impuesto al pan, al frijol, ese era mi comentario. Bueno, le agradezco esa reflexión, yo diría que lo podemos dividir en cuatro puntos a eso. Uno, lo de la competencia perfecta otra vez, otro el monopolio, el igualitarismo y el tema fiscal. Respecto de la competencia perfecta, no sé si fui lo suficientemente claro, pero lo que digo es que si el supuesto de la competencia perfecta como es, es el conocimiento perfecto, si hay conocimiento perfecto, no hay disparidad entre costos subvaluados y precios, que es lo que está buscando el empresario para obtener un margen operativo. Si hay conocimiento perfecto de todos, los costos son iguales a los precios y no hay posibilidad de arbitraje. Por lo tanto, hay inexistencia de empresario. La actividad empresarial es que está estimando que los costos están subestimados en términos de los precios finales y conjetura que va a sacar partida por la diferencia. Si hay conocimiento perfecto, eso desaparece. Por eso, no solo no hay competencia, sino que no hay empresarios, no hay arbitraje. Respecto del monopolio, me parece importante detenernos un minuto en esto. El problema gravísimo del monopolio es el monopolio legal, es el monopolio otorgado por la autoridad estatal, por el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno. Sea privado o sea estatal. Esto significa necesariamente que hay un perjuicio para los consumidores, puesto que si no hubiera existido ese decreto gubernamental que estableció el monopolio, el consumidor hubiera podido obtener una mejor ventaja o una ventaja mayor. Ahora, el monopolio no estatal, no legal, es una gran virtud. Hacia la esencia del progreso. Imaginemos nuestros ancestros y todos venimos de las cavernas y de la situación más miserable cuando no del mono. El individuo que descubrió el arco y la flecha, si hubiera habido una ley antimonopólica, no lo hubiera podido aplicar. Seguiríamos con taparrabos y garrotes si hay monopolio de la fuerza. El que está descubriendo un nuevo equipo electrónico o un nuevo programa o el que está descubriendo un nuevo remedio, un nuevo fármaco, un nuevo producto farmacéutico, no lo podría hacer si hay leyes antimonopólicas. Leyes antimonopólicas significa que no puede haber progreso. Pero lo interesante del proceso de mercados abiertos es que si alguien es monopólico en el arco y la flecha o lo que fuera y el mercado está abierto, cualquiera que considere que es muy provechoso ese reglón puede entrar a desbancarlo y a competir con él. Luego el tema del igualitarismo. Yo creo, como dice Robert Barrow, este profesor de Harvard, la gente se lo pasa haciendo cálculos, la Gini Ratio, para ver dispersión de ingresos y todo lo demás, pero lo importante no es el delta o la diferencia de ingresos, sino que se establezca un sistema en los cuales todos puedan progresar. La diferencia de ingresos las estamos haciendo nosotros en un mercado abierto. O sea, si le damos muchos recursos al que vende camisas, estamos haciendo una diferencia entre el que vende camisas y pantalones. Ese delta lo estamos estableciendo nosotros y es importante que así sea si consideramos que es una buena asignación de recursos. Desde luego que si observamos una serie de pseudoempresarios o varones feudales que aumentan sus patrimonios o gobernantes o políticos que obtienen recursos mal habidos, esas diferencias de rentas y patrimonios son una injusticia fenomenal. Pero no es eso lo que estoy hablando, sino en mercados abiertos. Y por último, la cuestión fiscal que usted mencionaba. Lamentablemente, en estos sistemas, los gobiernos que teóricamente son para proteger los derechos de los gobernados, tratan al contribuyente como si fuera una planta de un limonero, digamos, que hay que exprimir al máximo sin destruir la planta porque se quedan sin ingresos. Eso no es una forma de respetar al contribuyente. Entonces, hay una maraña brutal de impuestos, unos se superponen a otros, nadie entiende cuánto tiene que pagar. Y tenemos que caer en esa figura, en esa especie de esperpento que son los expertos fiscales. Expertos fiscales que se podían dedicar a actividades útiles si hubiera un sistema simple desde el punto de vista fiscal y cualquier persona entiende lo que tiene que pagar. Pero hoy día, la mayor parte de la gente, empresarios, en fin, actividades lucrativas, tiene que hacer un seminario para entender cuánto tiene que pagar de impuestos y cuando termina de hacer el seminario tiene que hacer otro porque se reformó la ley fiscal. Entonces, es un embrollo. El punto es cobrar la menos cantidad de impuestos que se pueda para tener excelente seguridad y excelente justicia que es generalmente lo único que los gobiernos no hacen. Quisiera saber su opinión en tres temas. En la primera, lo que dice usted, la política fiscal la criticó con lo que dijo Marx. Pero quisiera ver su opinión en lo que dijo Keynes. Utilizarlo para regular el mercado, ya que usted mismo lo ha dicho, los modelos de competencia perfecta, pues no sirven para nada y más lo que tenemos en la realidad son monopolios, o sea, competencia imperfecta. Quiero saber esa es su opinión, ya que sería interesante saberlo bajo el punto de vista de Keynes. También quiero saber su opinión sobre, usted ha criticado también lo que era la reforma agraria, que era algo que venía en detrimento de la propiedad privada y también de la economía. Pero quisiera poner un ejemplo de Taiwán, que fue favorecido con los Estados Unidos y lograron hacer reforma agraria en Taiwán para poder desarrollarlo y miremos qué es Taiwán ahora. Y el tercer aspecto, qué podemos hacer nosotros para verlo del empleo y desempleo aquí en Guatemala cuando las posiciones son muy cerradas, como lo que Smith dijo en una oportunidad, en sus tesis, el hombre económico. Qué podemos hacer nosotros si el mercado no puede redistribuir ese empleo y ese salario digno si cada uno se encierra en su propio interés. Gracias. Bueno, el primer punto respecto de Keynes, para ponerlo en una píldora y hacerlo muy corto, tal vez excesivamente sobresimplificado, Keynes, su receta central es el déficit fiscal financiado con expansión monetaria. Eso significa inflación monetaria que perjudica muy especialmente a la gente más necesitada. Es lo que está haciendo, lo que ha hecho Bush segundo en Estados Unidos y lo que está haciendo Obama, monetizar la deuda. Ahora, la inflación monetaria, al revés o al contrario de lo que mucha gente dice, no es el aumento general de precios. El efecto de la inflación es la distorsión en los precios relativos. O sea, si todos los precios aumentaran en forma igual, en uniforme, con la expansión monetaria, y los salarios también son un precio, no habría problema que los precios aumenten al 50% mensual, semanal o diario, si nuestros salarios aumentan al 50% diario, semanal o mensual. Tendríamos que llevar el dinero en carretillas, eventualmente corregir los libros de contabilidad y las columnas, eventualmente corregir las máquinas de calcular, pero no habría problema. La desgracia, el problema y lo contundente de la inflación monetaria es que distorsiona los precios relativos. Entonces, ese es el efecto, digamos, keynesiano. Y ahora, usted señaló el punto de si cada uno está encerrado en su interés. Yo quiero elaborar un minuto sobre esto. Todos actuamos en nuestro interés personal. No hay tal cosa como acción desinteresada. A veces en la literatura, cuando se pone desinteresado, quiere decir que no está interesado en tener una remuneración, sino que lo hace por otra cosa. Yo estoy interesado ahora en que me salga claro esto. Ustedes están interesados en sacar algún provecho con esto y no perder el tiempo. Estamos interesados cuando nos acostamos a la noche, eventualmente si no somos suicidas, en amanecer con vida. La madre que cuida al hijo está interesada en la salud de su hijo. El que asalta un banco está interesado en que le salga bien el asalto. O sea, no hay una diferencia entre la categoría moral, lo ruin o lo sublime, pero todos estamos interesados. Y esto es algo de gran interés, porque entre comprador y vendedor, nosotros dos, por ejemplo, si estamos haciendo una transacción, yo para hacer una transacción y venderle este micrófono, yo tengo que ponerme en sus zapatos y tratar de mostrarle las virtudes del micrófono desde sus intereses, porque si yo le pongo, vamos a hablar de mi vida personal y lo que a mí me atrae, a usted le va a resultar irrelevante. Yo tengo que tocar su interés para que usted me compre. Y si usted me vende algo a mí, también. Es decir, hay un interés entre el carnicero y quien está comprando. Por eso, observen ustedes esta cosa muy atractiva, es que cuando se hace la transacción, el carnicero y la señora o el señor que van a comprar, los dos se dicen recíprocamente gracias, porque los dos ganaron. Uno entregó dinero y el otro entregó carne. Ahora, quisiera tomar un minuto, hay un periodista en Estados Unidos que se llama John Stessel, que a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto, está en Fox News y en otros, en fin. Y yo vi una vez un video de él que me resultó sumamente atractivo y es lo siguiente, para mostrar las virtudes, porque cuando decimos mercado, a lo mejor los economistas tenemos un problema acá al utilizar demasiado la expresión mercado, el mercado quiere, el mercado desea, el mercado demanda, el mercado copula, al final estamos haciendo una especie de antropomorfismo del mercado como si fuera una persona. Y qué queremos decir con el mercado, la gente, los deseos de la gente. Entonces, dice John Stossel, imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en una góndola en un supermercado. Ahora cerremos los ojos y hagamos un esfuerzo en regresión para mirar para atrás. Y vemos el agrimensor que está calculando los lotes, el alambrado, los postes, imaginemos en los postes, son tareas de 30 años de reproducir árboles y las talas y todos los cartas de crédito y los transportes y los camiones, y para hacer los camiones, horizontal y verticalmente, millones de empresas, los tractores, las cosechadoras, los fertilizantes, los pesticidas, el ganado, el caballo, las riendas, las monturas, las empresas para hacer monturas, están colaborando millones de personas que se comunican a través del sistema de precios que es el indicador para saber dónde meterse y dónde no meterse. Tiene conocimiento el hombre o la mujer en el spot y a veces es un conocimiento, como decía Michael Polanyi, tácito, no articulable, igual que nosotros cuando andamos en bicicleta, simplemente andamos, no estamos explicando todas las leyes físicas inherentes al andar en bicicleta. Y nadie estaba pensando en el pedazo de carne en la góndola, sin embargo, oh milagro, está la carne después de millones de arreglos que se han hecho a través del sistema de precios. Ahora viene la arrogancia fatal, como diría Hayek, el socialista, el intervencionista que dice, no, un minuto, no podemos dejar a la anarquía del mercado, todo esto vamos a controlar. Y ahí desaparece el celofán, el pedazo de carne, la góndola y eventualmente el supermercado, hay escasez, no hay nada, desarticuló todo y concentró ignorancia. En lugar de permitir el conocimiento disperso y fraccionado a través del sistema de precios concentró ignorancia. Muy bien, me gustaría conocer realmente cuál es su postura en el enfoque de la tesis liberalista en el caso actual de China, la economía que está llevando China hoy por hoy y cómo es que está dominando el mercado global. Bueno, me parece muy interesante también esto y difícil la pregunta. Yo diría, esta es mi impresión, que sigue un poco la línea de Guy Sormann en este último libro que publicó que se llama China, el imperio de las mentiras, donde el aparato comunista observó o observaron algunos de los líderes del aparato que la forma de vida de la burocracia y de la nomenclatura principalmente y secundariamente el nivel de vida de la gente y la pobreza era brutal. Entonces decidieron dar islotes de libertad para poder vivir mejor ellos principalmente y secundariamente la gente. Y esos islotes produjeron unos efectos brutales en cuanto a la creación de riqueza. Pero está tácito la espada de Damocles del sistema, la nomenclatura, las estructuras y los aparatos políticos de no haber libertad en general. Por eso es que millones y millones, literalmente, de chinos se mueren de hambre donde no han dado esos islotes y donde está férreamente estructurada el control. Y cuando se tratan de salir de madre, entonces se empiezan a intervenir a Google o intervenir a Facebook y en fin, todas esas cosas que ya sabemos. Ahora, también a raíz de esa pregunta, se me ocurre decir que a lo mejor entre nosotros, porque me parece que estos microclimas de universidades son la clave del futuro, podríamos elaborar un poco respecto de los sistemas políticos, no ahora de China, sino dado que decimos, bueno, China tiene que democratizarse, pero qué queremos decir con democracia, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela o en Nicaragua o en Ecuador, en fin, en alguna medida en la Argentina también. ¿Es esto una cosa seria? ¿No es una burla al concepto de democracia desarrollado desde Aristóteles en adelante? ¿No es una burla a Giovanni Sartori? ¿No es una chanza de mal gusto cuando se dice que las mayorías tienen que respetar a las minorías? ¿O es que se trata la democracia de mayorías ilimitadas, ilimitadas en cuyo caso podríamos decir que Hitler era un gran demócrata? Yo creo que en gran medida en vez de democracia hay algunos países que establecen el sistema de la cleptocracia, esto es el gobierno de los ladrones, ladrones de vidas, de libertades y de propiedades, esto es más serio que hablarle de democracia. Entonces, los límites al poder, fíjense que si ustedes observan las constituciones modernas, es una declaración de aspiraciones, de deseos, poco menos que hay el derecho a la carcajada profunda, no sé en qué constitución hay a la felicidad suprema, porque no es cualquier felicidad, la suprema que otorga el gobierno. Fíjense ustedes, en Ecuador, la última asamblea constituyente, las huestes de Correa sugirieron incluir en la constitución, por suerte la moción no prosperó, incluir en la constitución el derecho al orgasmo de la mujer. Y había algunos individuos que no entendían y decían, ¿por qué no al hombre? Pero en fin, digamos, eso no es serio, eso es una cosa orwelliana. Eso es una cosa orwelliana. En realidad, cuando estamos hablando de un derecho, y esto me parece importante para los estudiantes de derecho, pero también para economía, dado el avance de Law and Economics, ¿qué quiere decir un derecho? Si yo les digo a ustedes, miren, yo gano mil, la contrapartida de eso es que hay una obligación universal de respetarme los mil, pero si yo digo, yo debo ganar dos mil, y solo gano mil, y el gobierno me otorga ese derecho, quiere decir que hay que sacarle a alguien para darme a mí la diferencia. Y al sacarle a alguien, se ha lesionado el derecho de él, por eso es un pseudoderecho. Y todos estos son pseudoderechos, no es el caso solamente de Ecuador, también es el caso de la Argentina, en Brasil, hace relativamente poco, se derogó ahora, había una cláusula constitucional que establecía cuál debe ser la tasa de interés en términos reales, esto no es una cosa seria, y es increíble que todavía pueda servir de anzuelo para muchos decir, no sé, lo único que falta es decir, garantiza al gobierno que todos sean millonarios, pero no se puede, es una cosa que es infantil, es absurda, y desde la Carta Magna de 1215 en adelante, las constituciones han sido para limitar el poder, sin embargo acá se observa que los poderes son cada vez más ilimitados y discrecionales. Usted hablaba acerca del desempleo, como que uno de los problemas principales era la falta de acuerdos libres, y entonces mi pregunta es acerca del salario mínimo, usted para que yo lo comprenda mejor, bajar el salario mínimo o incluso abolir el salario mínimo implicaría ampliar entonces la oportunidad de que las personas se pudieran emplear, esa es la primera pregunta, y la segunda es acerca de la orientación que hay del trabajo, usted dijo que el trabajo era un recurso escaso, pero que no existía como una orientación adecuada o no nos estamos preparando adecuadamente para cubrir las necesidades laborales que hay, es decir, se nos prepara en base a lo que queremos nosotros ofrecer, pero no a lo que se necesita ofrecer en ese ambiente. Bueno, respecto del primer punto, no se trata de bajar el salario mínimo, se trata de eliminar eso que es una fantasía, como estoy diciendo. Realmente si yo creyera o si ustedes creen que por medio de un salario mínimo se puede enriquecer a la gente, yo discutiría que se hagan esas negociaciones larguísimas para obtener el 15% o el 22.3%, no, yo haría el 7 billones por ciento diario para hacernos millonarios de una vez, porque andar con cositas chicas. Pero lamentablemente no se puede, no es un tema voluntarista, esto depende de las tasas de capitalización. Respecto de la segunda parte, es solamente para ilustrar esto del doctor en física nuclear y para poner énfasis en que tenemos que estar atentos a lo que los demás requieren de nosotros. Pero sé que hay mucha injusticia en esto porque hay gente que observa que se necesita gente de tal profesión y hace esfuerzos y sacrificios notables para hacer esta carrera y resulta que después tiene que terminar manejando un taxi, digamos. Y eso es como consecuencia de sistemas nefastos que terminan distorsionando todos estos indicadores y produciendo un disloque fenomenal. Siento que no tengamos más tiempo porque he estado encantado con ustedes y espero haber tenido más tiempo para intercambiar ideas, pero ha sido un gran gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.